Y en ese sentido voy a empezar con Maga Podcaster, porque dijiste de entrada que sos ingeniera, pero ¿por qué estás haciendo un podcast hoy? ¿Por qué estás haciendo Tiene que haber algo más? Bueno, ¿Tiene que haber algo más? Empezó, a ver, pasaron varias cosas. Yo venía desde el 2016, mi Tiene que haber algo más vino cuando yo estaba trabajando en una oficina en tecnología, muy canchera, todos jóvenes, buen sueldo, ¿viste? Como todos los cheques. Y sin embargo, yo estaba volviendo a unas vacaciones, domingo a la noche, con un dolor en la panza, diciendo, mañana es lunes, tengo que volver, y me esperan 50 semanas hasta que yo pueda volver a repetir esto. Y me parecía, primero, lo que la gran mayoría hace cuando trabaja en una relación de dependencia en una oficina, pero parecía como completamente desbalanceado, y tampoco yo la estaba pasando muy bien en ese lugar. Entonces, ahí fue cuando me apareció mi Tiene que haber algo más, que dije, bueno, la gente me decía, ¿De qué te quejas? Que estás muy peligroso. Cada vez que alguien venga y te diga, ¿De qué te quejas? No lo escuches y andarla con otra persona, porque si no, eso es lo que te promedia para abajo. Entonces, empecé ahí a ver qué opciones tenía yo. En ese momento vi con completa transparencia qué iban a pasar en mis próximos 40 años trabajando en relación de dependencia, y lo vi todo, ¿Viste? Como lo vi delante de mis ojos. Era como, si a esta edad, no sé, que tenía 27, ya estoy viendo eso, hay una mala señal. O sea, yo no quiero que vaya por acá mi vida, que ya esté todo resuelto. Y empecé a preguntarme, ¿No? Como, si no es esto, ¿Qué cosa sí es? Que es algo muy difícil de responder. Y a mí me llevó mucho tiempo hasta que encontré en internet googleando a alguien de otro lado del planeta diciendo que era nómade digital. Y para mí fue la primera vez que yo escuché eso. Y obviamente era algo que parecía como un poco estafa, ¿Viste? Parecía muy imposible, parecía... Muy de truco. Exacto. Muy de truco, muy de... De esto no existe. ¿Viste? Como es una persona en el mundo. Pero yo ahí dije como, creo que este formato va conmigo, porque a mí siempre me gustó trabajar y hacer cosas, hacer proyectos y la tecnología. Yo no quería pausar mi carrera profesional. Entonces dije, bueno, quizás de acá a cinco años yo puedo lograr hacer lo que esta persona está haciendo. Porque en ese momento, en 2016, trabajar remoto también. Entonces me dijeron, cuando yo empecé a hablar de esto, me dijeron, estás divagando. O sea, esto no existe, esto no se puede hacer por las leyes laborales de Argentina. Como, ¿Y a dónde te vas a ir? ¿Y por qué? ¿Y sola o no? Bueno, fue un proceso muy solitario. Y ese fue mi objetivo a cinco años, que se terminó cumpliendo en dos, ¿no? Después de mucho de idas y vueltas, en dos lo logré hacer. Y tuve ahí dos años de viajes, tiempo completo, yendo y viniendo, y llegó la pandemia. Y a mí me agarró, me pasaron varias cosas, completamente sesgada, diciendo todo lo que yo viví de trabajar para otros países, en otra cultura, en otro idioma, con nueve horas de diferencia horaria, mientras trabajaba en un lugar donde a veces estaba sola, no conocía a nadie, trabajando en horarios rarísimos, me parecía normal. Y me parecía, o sea, además, imagínate la cantidad de cosas que pasan en dos años de viajes, y me parecía que yo no tenía, no tenía nada para contar, por más que me llevaras a una cena y te podía contar un montón de anécdotas divertidas, ¿entendés? Y ser como esa mía, no sé, la copada que viaja. Entonces ahí llegamos al 2021, cuando se aliviana la pandemia en Argentina, y yo puedo volver a viajar, ahí hice un clic, hice un clic muy grande de, estoy rodeada de gente que también está buscando estilos de vida que no son lo que el 99% del planeta tiene. Entonces, ahí empecé a ver, por primera vez, como el denominador común de la gente que me rodeaba. Fue como, ah, ¿por qué conozco a esta gente hace 10 años? ¿O por qué conecté tanto con una persona que quizás hice un curso de Singularity University, pero nunca te vi en vivo? Como, ¿qué une a todos estos? Y ahí vino la idea de, tiene que haber algo más. Que fue, contemos historias, vamos a unir a toda esta gente que, creo que es, o sea, todos los que pasaron hasta ahora son un grupo muy particular, que no es tan fácil juntar a estos mismos, hasta hoy que era, no sé, 60. Porque no son una combinación muy obvia de por qué tienen que venir al show. Entonces fue, bueno, vamos a contar, vamos a contar cómo lo hicieron, ¿no? Muy con, con mi estilo de, muy natural, mucha transparencia. Vamos a contar eso sin humo, cómo es la realidad. Y ahí hicimos, bueno, yo estaba en Barcelona, estaba con Jessy, una de mis mejores amigas, que ella hizo la producción al principio del proyecto, y ella fue la primera que confió en mí. Como que vine con esta idea, ella lo notó en una servilleta que la tenemos. Y en algún momento yo dije, como explicándole, está mi sensación, ¿no? Le dije, ¿verdad? Tiene que haber algo más. Y ella me dijo, acá está el nombre. Y no hubo, no hubo otra opción. Se decidió en la primera conversación. ¿Y quedó en la servilleta el nombre? Quedó en la servilleta, sí, sí, está. Después esa foto de la servilleta terminó en Infobae como caso de éxito. Sí, hicieron la nota. Así que, bueno, un poco tiene que haber algo más. Viene de la conjunción, de mi proceso personal, entender que quizás yo sí tenía algo para aportar, no sabía muy bien cómo, y juntar a todas estas personas que para mí los 60 son brillantes, número uno en lo que hacen. Bueno, para, primero voy a decir gracias porque yo tengo, estoy dentro de los 60, así que gracias por decirme brillante. Sí, capítulo 36.